Buena gente, aquí con el Minecraft de vuelta Después de unos cambios que pasó Que me junté millones de hierros Miren Miren esto que hice acá La parte para encantar Me faltó ahí, pero bueno No me alcanzó esto, pero ya lo voy a hacer ¿Quién está? No hay un zombie Bueno, mirá Está todo hierro Toda moderna Hijo de puta Ay, pero ¿Pero por qué no puedo entrar? Buah Es que no Tengo un des... Problema de... De puerta Se me rompió un caño acá, miren Hijo de puta Bueno Eso es algo que cambié Miren, todo el caño ha roto ahí Es más, lo voy a arreglar ahora porque No, rompe Las tarlipes A ver, dale Subí, un toque subí Subí Ahí está Me comí la manzana que era para los caballos Miren Todo re modernoso Este da un toque de cuarzo Y hierro Y les voy a mostrar algo Miren eso Se va al carajo, mirá Está la loma del orto Ahora van a ver, ahora van a ver, ahora van a ver Lo que sí Lo que sí, no me voy a quedar Este, subiendo Porque es como... Uy, ¿qué me agarré ahí? ¿De acá? Hmm? Tiki Miren, 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 miren Subí, hijo de puta Ahí va Bueno Una vez que llegue arriba Les sigo mostrando Porque esto Es Una subida gigante ¿Te roto ahí? No, es un efecto ahí Efecto Ah, casi ven algo De lo que hice No quiero que vean, no quiero Por sorpresa, loco A ver, ahora se va a ver De acá arriba Bueno, una vez que llego arriba Sigo grabando Llegó Llegué No, no me caigo No, no, si me caigo Uff Uff Casi filmó mi muerte Loco Bueno Ahí estoy por llegar posta Casi me caigo Casi un fail, eh Listo Miren esto Jejeje Tope del mundo, por arriba de las nubes Pero, lo que va a pasar acá Lo que va a pasar acá Es que alguien me va a empujar y Voy a caer, voy a caer Voy a caer Moriré 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 Ah Hasta el fin del mundo caí Miren esto Tremendo cuarto, te mandaste loco Mirá Acá hay carrinis Acá hay más Y Clicquemos acá Hasta luego Uh, a los pedos esto Uh, a los pedos No van a poder ver nada Uh Miren esto Uff Adentro hay unos monstruos Uff Salí La caballeriza No le da tiempo a... Mirá Desde allá saltamos No le da tiempo a cargar o el mundo Un caballo Eh, que es ahí Ah, ese lo dejé yo hace mucho Le bajamos Y bueno, acá Por si no hay otro Lo agarramos Y acá voy a hacer otra casa Con... Un tipo Con un parquecito Y una obra Vos lo ves así Y ahora les voy a mostrar acá Eh Que nos vamos hacia Otro lugar Eh Pasamos por todo En toda la parte nevada Esto va más rápido Me parece Y le cambiaron el sonido De los rieles Las ruedas En los rieles Ah, allá hay hielo Yo lo he sacado a otro lado Entonces acá Llegamos A otro pobladito Una aldea, digamos ¿Ven? ¿Ven? Bajamos del carrini Y ya estamos acá No tengo un carajo No, no tengo un carajo No, no tengo un carajo No, no tengo un carajo Uh, mira Voy a ayudar Voy a ayudar a estos pequeños Seres Ya que estamos acá Vamos a arreglar esta situación ¿Pero dónde sale? Cualquiera Se va a hacer de noche Así que vamos a volver Vamos a volver No, no te vayas 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 A ver Si esto va Uff No está testeado Uff De pedo, ¿eh? De pedo Volvemos Hay hijos de perras ahí por todos lados La cintura No te vayas No te vayas De que yo no te vayas No te vayas Un minuto también es a un server o no tendría que preguntar a ver cuánto vale un server de name de minecraft vamos el carrito este lo voy a dejar acá vamos a ir con este tiki tiki si se va sí sí a full no como me cago no tenía previsto esto salí 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 justo no tenía previsto no sabía que se podían baunear arriba de los rieles y eso está mal eso eso tendrían que arreglar de jose minecraft listo uuuh otro más ahora hay un pequeño problema acá que tengo que arreglar que no lo preveí eso ahora van a ver todo muy lindo ¿no? bajo de acá que lindo todo y como salgo tengo que hacer un escape me tendría que bajar de toque a ver por acá te marea un toque eso ¿no? los monstruos allá están hijos de puta no salen no uuuh ¿dónde chorio eso? ¿de ahi? uuuh el pendejo de mierda va a matar 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 morí jaja no importa quedan todas las cosas ahí vamos a... oh no puedo bueno ¿les gustó loco? después este... todavía no sigo con los próximos juegos porque estoy esperando la tarjeta de video bueno nos vemos viejas bye